Bienvenidos a la más que interesante AK550 de Kinko y es que EASA ahora es concesionero Kinko en Almería y bueno con nuevas instalaciones, nuevo taller, en fin el caso es que me brindaron la oportunidad de venir a ver esta moto que aquí tenéis me llamó muchísimo atención preciosa unos acabados aquí en color gris en la propia exposición de EASA y me cedieron una para poder bueno probarla para el canal durante todo un fin de semana así que empezamos la moto es bonita cubre muy bien aquí el carenado esta anchura esta protuberancia que tiene un poquito que hacia atrás queda bonita con estas luces diurnas que se pueden desconectar por cierto desde el conmutador desde la piña y bueno tiene muchos detalles aquí el 550 en el motor en esta tapa de motor embellecedor del escape eso es bueno lo bueno que tiene coger una t-max 560 e intentar llegar a su nivel es que es una moto de muy alto nivel por lo tanto bueno pues está acá 550 que tiene multitud de cosas similares cosas similares no como por ejemplo el freno trasero bastante sobredimensionado con el sistema incorporado de freno de parking las llantas con estos neumáticos sport max gpr 100 las luces led traseras el escape que hace muy luego veremos exactamente ese eje del basculante que bueno que hace que esta moto con esa configuración de motor también similar a la t-max de yamaha hace que 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 bueno que pueda disponer de un basculante como una moto normal y que el motor no sea basculante como le ocurre la mayoría de los de los scooters y que condiciona mucho la calidad de rodada la estabilidad y demás y luego en el cuadro de mandos por aquí pues tenemos muchos detalles al hablar también del asiento que es bastante cómodo firme también copiando mucho el estilo de cómo es el de yamaha digo no sólo estético sino de cómo se siente cuando está sentado y bueno pues toda una piña toda una serie de mandos aquí en la piña que veremos a continuación así como el cuadro de instrumentos muy todo muy completo con todos los gadgets y todo lo que uno espera de un proceso de un vehículo de alta gama y un vehículo cómodo un vehículo para poder hacer viajes poder andar en ciudad y no echar en falta ningún ningún detalle prácticamente no bueno vamos a ver cómo va en ciudad porque un scooter obviamente va a ser usado en ciudad y aquí empezamos destacando la suavidad del motor porque con ese embrague multidisco pues ese motor bicilíndrico que apenas se sienten las pulsaciones pues la verdad que se lleva se deja llevar muy suave y eso sobre un scooter monocilíndrico por ejemplo pues se nota y luego bueno es suficientemente ágil no es de lo más ligero no se mueve con la agilidad de un 300 un 400 pero pero está muy cerca y bueno como tiene ese plus que le da pues ese chasis o suspensiones esos frenos para poder hacer carretera y demás pues nada se compensa y queda muy bien la moto está muy bien refrigerada no se calienta la pantalla en su posición baja es una maravilla para el por ciudad tiene un consumo ajustado buena visibilidad de los retrovisores la calidad de frenada es espectacular y es bueno que tiene un centro de gravedad bajo y se lleva bastante bien en general este freno de aparcamiento es absolutamente fabuloso te quedas aquí si estuviésemos en una cuesta pues lo puedes poner un sumac por lo que te da tiempo quitarlo y salir bueno y vamos a ver la ergonomía de esta moto que es una moto obviamente una moto grande de tamaño pero que se maneja muy bien se maneja muy bien pero vamos a ver cuando nos acercamos cuando la persona se acerca y como que es lo que encuentra bueno pues aquí para subirte obviamente un espacio aquí por reducido esto es habitual pero quizá esta protuberancia que sale aquí de la parte frontal bueno pues será necesaria obviamente porque fijaros tiene que unos mandos un tiene unos botones que se pueden haber simplificado hacer esto más pequeño bueno eso es hablar por hablar porque también tenemos aquí la guantera y habrá aquí dentro pues ciertas por ciertas piezas necesarias de la moto bien si pasas por aquí aunque cuidado que me acabo de dar veis rodillazo aquí bueno pues esto es algo el otro día también mi hija cuando se subió se dio con esto pero eso es eso no es un fallo de la moto esos son que te tienes que hacer al modelo o como con cualquier moto no saber un poco las medidas conocerla y terminar de ser tan patoso y darte se sube uno más o menos bien y lo que se encuentra es una moto bueno pues aquí estoy con las dos puntas de los pies tocando yo me de unos 72 y aquí tengo pues más o menos la punta de los pies llego bien es una moto un poco ancha de asiento también como le pasa a la t-max yo creo que en esta parte central donde se tocan tocan los muslos no es tan ancha yo diría que son milímetros más estrecha que la t-max y se llega quizás un poquito mejor aquí tenéis un caso práctico del parking del freno de parking que estoy aquí en una ligerista pendiente y para que no se vaya la moto los acciones esto es una maravilla y una vez subido nos encontramos con un asiento que es tirando a firme pero que está bastante es bastante plano entonces no te echa ni para adelante ni para atrás y luego una sujeción aquí que bueno pues que te realmente te hace tener aquí un tope y un pequeño apoyo que que mejora un poco la conducción y luego vamos a ver entonces cómo se pone en el caballete que es otra cosa que he visto que se hace con bastante facilidad en esta moto muy fácil muy fácil porque yo tengo una pierna con muy poca fuerza está derecha por la lesión y lo pongo muy fácil así aquí esto es un gran acierto muy cómodo utilizar que muchas veces motos de este tipo no utilizamos el caballete central porque yo por ejemplo no tengo mucha fuerza en esta pierna pues lo utilizaría poco pero fijaros con qué facilidad la desmultiplicación la palanca muy bien conseguida eso me gusta y luego hablando de palanca también tenemos esta que se desde la patilla de cabra que desde la moto pues se llega bastante bien está un poquito más adelantada quizá que en otros scooters que he visto se llega bien se llega bien está hecha en aluminio parece ser un fundición para ahorrar peso con lo cual es un detalle interesante entonces he puesto el caballete para seguir hablando de la postura aquí son las piernas no llega a 90 grados así que un poquito de más posición un poquito más relajada muy 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 cómoda la posición con mi ergonomía con mi fisionomía de 172 y un tamaño mediano pues pues encajo muy bien el manillar me queda un pelín un pelín lejos un pelín lejos pero nada 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 incómodo obviamente pues las motos no se hacen en diferentes tallas y aquí hay que acomodar personas pues que no miden unos 72 sino que miden unos 90 y que en vez de tener este brazo pues tengan tengan 15 centímetros más de brazos 10 centímetros con lo cual bueno pues esto es un término medio yo no me encuentro aquí mal con 172 personas más pequeñas que yo todavía pues empezarían ya encontrarse ahí digamos que yo estoy en el corte por debajo de unos 70 pues quizás esta moto empieza a quedarse un poco grande de tamaño y en el otro extremo yéndose a un 80 1 90 yo creo que aquí cabe en cualquier persona luego además tenemos estos apoyos frontales que en algunas motos están muy cerca para mí con 172 insisto pero puede servir de referencia muy cerca del piloto y sin embargo aquí pues invita bastante a utilizarlo a viajar y luego hablando de ergonomía los mandos de intermitentes de demás son todos muy suaves particularmente se nota el funcionamiento la precisión en el mecanizado de estos plásticos son muy suaves de accionar todo y ahora que estoy tocando de la pantalla pues la pantalla como he comentado en algún momento pues cubre muy bien la posición más baja que está ahora digamos que me viene a la altura de la boca con lo cual y como es una anchura buena me tapa bien el pecho me tapa casi me desvía casi de los hombros y en la posición perfecta como posición mínima insisto para mí 172 de altura y en caso de que la levemos pues estas son va de ir punto a punto hasta dejarla en su posición más alta tiene una forma de elevarse y una curvatura que me recuerda a aquellas de las bmw boxer la 1250 la lt creo que es el modelo que lleva la guardia civil la más de la más touring de bmw lleva un tipo de pantalla que por la forma en la que se pliega el ancho y la curvatura me recuerda mucho a la de esa moto lo cual es fantástico puesto que esa es una referencia en cuanto a moto que protege en en autovía y en viajes y cuando llegas a la ciudad pues si quieres la bajas y tu campo de visión bueno no tiene que pasar la pantalla que bueno que se ve bastante bien pero es de una calidad en que no es lo mejor de lo mejor que he visto digamos que distorsiona un pelín tiene que un granulado el polímero este del plástico no es lo mejor se ve muy bien y la he visto peor tanto que comparo con yamaha t max no es la temas que la pantalla muy buena pero sin las x más son bastante malas no se ve muy bien a través y está se ve se ve bien pero las hay un poquito más claras todavía un poquito mejor pero no creo que eso sea ningún problema bien es cierto que la curvatura no ayuda si fuese un poquito más vertical quizá pero esta curvatura si el plástico no tiene una densidad bueno es el proceso de fabricación como será pero sí que puedo decir que resultado no es perfecto digamos que varía un poco este desenfoca un poco y aparte de eso con las manetas regulables la puedes ajustar yo la llevo en la mínimo yo tengo una talla 8 manos pequeñas y la puedes regular y se te queda perfecto me gustaría que sea además pudiesen bajarse un poco pero ya con estos plásticos con estos manillares cubiertos es difícil no me gustaría que se pudiesen van un poquito demasiado puestas para arriba pero bueno en una posición cómoda y y que no ofrece ningún problema y por lo demás pues que el asiento la zona del pasajero cuando he llevado aquí a mi hija va muy cómoda pero quizá está protuberancia cuando se acerca aquí ella ha ido con pantalón corto y demás y ha notado cierto roce aquí no no iba muy cómoda quizá tenía que haberse echado un poquito más atrás pero bien es cierto que si esto es un gran apoyo para él para el piloto de la moto no sé la forma en la que está conseguido es como que ha puesto aquí un impedimento a un asiento más plano que o más liso que serían quizá un poquito más conveniente para para el pasajero en determinadas circunstancias pero de nuevo un detalle que quizá es insignificante para mucho y no no va a suponer ningún problema y ahora vamos a ver en carretera porque hice muchos kilómetros salí de la ciudad y entonces empecé a tomar carreteras de curva me fui por la montaña por todo sitio y la moto es muy progresiva el motor es muy progresivo por lo tanto eso hace que no tengas contratiempo a ser automática obviamente ni subir de marcha ni bajada una comodidad la comodidad de marcha que te da pues eso pues olvidarte disfrutar pues simplemente de tumbar la moto derecha e izquierda anticiparte eso sí porque aunque tiene muy buena estabilidad en curva no es no es súper ágil sin ser para nada una moto pesada de llevar en absoluto pero bueno las hay un poquito más ágiles podría ser no y bueno tienes que anticipar un poquito pero se lleva con muchísima facilidad y como digo es muy estable con un tren delantero espectacular y quiero destacar sobre todo pues eso que tiene un tacto de moto alejado de las flaquezas y flaneos típicos de un scooter al uso en la bella localidad de nix esperando que vengan los participantes de la mozara bike race os enseño que aquí en la izquierda la piña las piñas son muy completas muy cómodas de usar y tenemos por un lado el claxon para subir y bajar la pantalla los intermitentes todo relacionado con el control de crucero memoria y ajuste conexión y desconexión luces largas aquí un botón muy curioso que es el que te permite conectar o desconectar las luces diurnas y los cambios de modo y en el lado derecho arranque hacia acá los cuatro intermitentes botón para la conexión con la aplicación subir y bajar los menús resetear también los el trip el cambio de la correa y demás y aquí conectar y desconectar el corte encendido bueno vamos a ver un poco de los detalles me gusta profundizar en los detalles que haya por aquí por los por los bajos de motor este basculante pues es precioso y parece que es de aluminio y su eje con sus buenos hay espaciadores de rueda también en aluminio la correa de transmisión su llanta su gpr 102 sport max y en 60 r15 y tenemos número de chasis va y atrás del amortiguador el amortiguador va colocado aquí una manera bueno me recuerda a las kawasaki r6 primera que iban en un lateral y no va centrado en la moto pero funcionamiento es excelente y el tamaño de las sujeciones aquí tiene el piñón es curioso aquí está el piñón desde salida de la transmisión secundaria tenemos el logo de 5 ahí dentro en el cárter y aquí creo que habrá como en la tema se quita esta etapa y hay un rodamiento que hay que rellenar con aceite es decir la transmisión y todo está cogido desde el proceso de la yamaha t-max con lo cual esto es una es una especie de temas coreana no pero con muchos detalles fijaros el carbono aquí en el basculante muy bonito el sistema para regular la correa que en principio no hay que pensarla prácticamente nunca me gusta el tapón d del aceite bueno que facilita un poco a la hora de cambiar lo demás con su varilla muy bien para ver su nivel me gusta las carcasas que imitan tras la casa de plástico que no es del motor pero imita como si fuera un bloque de aluminio muy bueno con su sensor aquí y luego la extendemos y vemos unos cárteres de una fundición fabulosa una altísima calidad esto es como si fuera calidad japonesa o alemana tornillos torre estilo mv la bomba de agua que en este caso en yamaha también va en el mismo sitio pero lleva aquí una tapa que tienes que quitar y tal aquí está más accesible me gusta por el tema de en algún momento dado pues no se va a hacer cualquier operación pues tenemos aquí el vaciado y tenemos aquí un tornillito perdón un agujerito para cuando se nos vaya el retén si es que se va me gusta me gusta y luego el filtro de aceite que lo vemos ahí un poco medio escondido pues hay que quitar esta esta pieza de aquí abajo que tampoco es muy complicada vemos aquí un tornillo y otro y se puede hacer un mantenimiento y está el filtro pues relativamente sencillo de aquí en esta moto y por antes espectacular con esta doble óptica esos faros de día muy bonitos que se ven muy bien y más que es una mezcla entre bmw en aquellas 600 de los scooters y no sé si se fabrican ya los c no y y yamaha es una mezcla pero me recuerda un poco entre bmw este frontal con este tipo de cúpula me recuerda como he dicho antes pues más a bmw y y si nos echamos aquí al suelo vemos una una tija inferior espectacular en cuanto a tamaño y grosor y eso habla muy bien de la rigidez de esta moto delantera es espectacular de una moto de carretera total que de nuevo otro de los de los de los de los cosas buenísimas que tienen la t-max no voy a decir original porque esto no es una copia esto es una versión la versión en esta categoría de kinko esto no lo considero como otras motos chinas por ejemplo que hay que son son copias prácticamente de una cosa de la otra el kinko tiene por supuesto el bagaje la experiencia y la historia con y tantos años fabricando escúter y vendiendo escúter buenísimo como para hacer su propia versión sin tener que copiar aunque hayan tomado el modelo el modelo está clarísimo que está tomado digamos la base porque porque lo han hecho así además que es que lo lógico que quiere lo habría hecho así y esto es espectacular lo de los frenos la horquilla fantástica y los frenos son potentísimos bueno es hora de echar gasolina si te paras así con la patilla comprobarás que le das al botón y la trampilla no se abre así que tienes que apagar el contacto que por cierto hace un pito cada vez que enciende o apagas y ahora si le damos se abre la trampilla está está consumiendo también muy parecido a la t max entre 4 y 5 litros y tenemos este tipo de tapón espacial vamos a seguir y que bien va en la zona en zona de curvas en carretera de montaña va muy bien porque va muy bien plantada es un pelín menos ágil quizá que un pelín menos ágil que una t max igual de estable una vez ya que entras en la trazada y una frenada increíble y en otro punto donde gana o en un punto donde si gana a la t max es que es más silenciosa más silenciosa en cada vez que la bresa del gas el ruido del motor la admisión hace menos ruido la tema que se está un poquito elevada en ese aspecto así que esta acá 550 se mimetiza muy bien pues con este con el susurro de la montaña la ak 550 también pasó por el banco de potencia con resultados interesantes y comparativa con la t max 560 todo en un vídeo aparte no os lo perdáis que pensáis que puede haber detrás de esta tapa que hay aquí delante del asiento pues en la yamaha t max está el filtro de aire vamos a ver qué hay aquí bueno pues aquí hay una tapa con seis tornillos cinco tornillos que me da la impresión de que aquí debajo debe estar también quizá el filtro de aire aquí y aquí en el taller puedo ver también que la luz trasera led led muy bonita intensa y más intensa todavía si cabe la delantera la luz de día que está conectada bien vamos a ver ahora que se ve en el cuadro cuando lo accionamos esta es la secuencia para iniciarse y ahí tenemos tres esferas tres esferas digitales creo que la central es altamente modificable con la aplicación de kinko y puedes crear todo tipo de logos y y fondos de pantalla para esa esfera esta supongo que será la que viene por defecto en la que podemos ver por un lado la velocidad en tanto con una forma de aguja en esfera redonda y en el centro y curioso que también la velocidad si os fijáis en la pantalla a la derecha también se puede ver ahí o sea que la llevaríamos en tres sitios reflejada la velocidad luego en la práctica en aquella pantalla de la derecha que podéis ver es donde mejor se ve realmente entonces esta central podemos ver también como digo el el total que en este caso estamos lo tiene ahora mismo 519 kilómetros y no sé si se aprecia una serie de simbolitos que ahora están en un gris pues eso como que no están activados que serían el gps el bluetooth y la señal de radio de supongo que de cobertura de teléfono cuando estuviera conectada la moto al teléfono móvil y aquí en la derecha pues tenemos efectivamente el nivel de gasolina y arriba en la esquina de esta pantalla derecha en la esquina superior tenemos también la temperatura del motor en la pantalla izquierda en esta que podemos ver aquí pues tenemos también una serie de información sobre el trip a aquí vemos el trip b lo estoy cambiando con la piña de conmutador a derecha la distancia que nos queda hasta el cambio de aceite y bueno la distancia que nos queda creo que es la que llevamos recorrida con el cambio de aceite y está con la correa que está por una equivocación la he puesto a cero y esos son los kilómetros que recorrido desde que la puse a cero con lo cual bueno pues te dice los kilómetros que lleva la correa no y luego también vemos que tenemos unas zonas aquí amarillas en varios sitios aquí y aquí que nos marca el modo el modo de conducción de los dos mapas que tiene un mapa más tranquilo para lluvia por así decirlo y que sería este azul cuando nos marca en azul y luego aquí tenemos el amarillo que sería el mapa normal de máxima potencia digamos que os puede ofrecer el motor y además dentro del mapa normal podemos conectar o desconectar como está ahora en verde el tcs que es el control de tracción ahora está desconectado si le damos otro toque se pone en amarillo y está conectado y por último hemos visto ciudad carretera cómo va en autovía en autovía brilla en autovía esta moto va muy muy bien porque porque esa cúpula cubre maravillosamente y es además pues eléctrica sube y baja y la puedes posicionar adecuadamente a tus necesidades la posición de conducción la moto no vibra nada los puños calefactables la suavidad el control de crucero todo esto hace que la verdad es que pasen los kilómetros y sea una maravilla además con un tacto de moto y bueno de esto se pone al nivel de las grandes ruteras así que se puede utilizar para realmente hacer muchos kilómetros y esa combinación con el posible uso con ciudad y carretera de curvas sobre todo con ciudad pues la hace una moto muy especial bueno eso que se ve ahí es el desierto de tabernas mini hollywood y arriba las montañas de sierra la milla y os cuento más detalles de cosas que estoy viendo ya llevo más de 300 kilómetros con esta moto así que empieza con hacerla bastante bien y hay cosas que no he enseñado todavía por ejemplo hemos dicho que para abrir el asiento lo abrimos pero no os enseña la capacidad capacidad pues es muy buena es para un casco claramente y más cosas porque bueno pues se abre hacia aquí hacia atrás es bastante profundo y luego la sujeción pues está bien tiene 22 patillas aquí a cada lado que yo creo que le dan aunque no siempre entiendo como como cerrarlo a ver ahora se ha quedado perfectamente muy fácil cerrado vale pues tengo que entender la mecánica hay veces que me da la sensación de que no se bloquea no sé por qué y luego me gusta aquí atrás si os fijáis que tiene dos amortiguadores uno a cada lado muy bien yo creo que lo veo bastante bien bastante robusto y bueno la luz que no se enciende ahora no sé por qué no se ha encendido vamos a ver tiene que estar a lo mejor la moto apagada habéis escuchado el pitido esto es una moto que hace muchos pitidos bueno pues ahí sí ahí tenéis la luz que viene muy muy bien bueno pues para buscar objetos cuando esto es un detalle que tenían que llevar todo este tipo de guanteras vale este botón de todos los que lleva que he hablado varias veces de que son bastante buenos en cuanto a la calidad este quizá es el que menos el de encendido pero sin nada sin nada que decir a deciros que a ver si se ve aquí en la pantalla cuando le dé algo al freno de parking no sé si se verá la pantalla luego lo veremos ahí se enciende la luz de parque vale y luego la moto arranca muy bien este es el sonido que hace y esto lo que poco que tarda arranca muy bien muy suave para otro detalle cuando conectamos el control el el cruz control el control de crucero de velocidad pues a menos que tú lo desconectes de aquí aunque pare en la moto se queda conectado conectado quiere decir es que está activo y que lo puedes usar y que puedes llegar el momento darle deciros que sólo funciona hasta 130 kilómetros por hora desgraciadamente aunque en realidad legalmente no hace falta que funcione más allá porque esta moto tiene muchas cosas muchas cosas muy interesantes los puños calefactables funcionan muy bien lo he seguido probando a pesar de que ya estamos en mayo en almería y este botón es el que lo acciona bien pues para accionarlo encendemos aquí el encendido y mantenemos pulsado aquí que esto en marcha se hace muy bien está en una posición muy buena 3 segundos 1 2 y 3 y debe de aparecer ahí abajo ahí lo tenéis y luego ya cada toque que le des pues no sé si se apreciará ya lo veremos en la pantalla pues nivel 1 nivel 2 y nivel 3 yo lo llevo al nivel 1 es verdad que estamos en mayo en almería y hacía pues 16 17 grados no menos por la mañana cuando lo puse y ya me sobraba casi en nivel 1 así que muy bien también por eso y luego tenemos la guantera que no cierra no bloquea entonces está siempre abierta que yo creo que bueno pues no hay que dejar cosas si quieres dejar cosas las dejas debajo del asiento con llave bajo llave digo cierra muy bien abre bueno parece un sistema sencillo pero está bien hecho tiene su goma aquí para el agua y pues en la profundidad pues está bien para meter un móvil poco más unos guantes y ahí tenemos lo que parece ser una toma usb perdón sí correcto una toma usb ahí al fondo para cargar el teléfono está muy bien y aquí nos dice que sólo para mobile phone charge que no se use para otra cosa sólo para cargar el teléfono la moto va maravillosamente bien en cuanto a la inyección y su mapping porque tanto que en tantas circunstancias que tantos kilómetros que el hecho ya le abro le cierro el gas en ningún momento todo sea tiene un fallo sea super lineal está muy 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 logrado pero he encontrado que cuando va a desembragar el embrague y digamos que desembraga y deja ya el motor a arlantí pero no embragado no empujando en ese momento que desembraga el motor para no calarse hace punto que como una pequeña explosión y eso te mueve un poco la moto es es el único toque de no suavidad o perfección que he encontrado os lo enseño entonces avanzas y cuando llega aproximadamente a 20 por hora vamos a ver corta el gas le das al gas cortas bueno está ahí está ahí y vi y sería perfecta claro si si no tuviera eso que bueno debe de estar ahí seguramente para que no se cala el motor y estamos hilando ya muy fino porque ya digo en todas las circunstancias va fenomenal y con este pequeño cosita que le veo en este punto de cuando desembraga se puede vivir perfectamente y no creo que mucha gente quizá ni no notaría y vamos a hacer una prueba de aceleración 0 120 el único sitio que es permitido vamos a verlo 12 a fondo ya yo creo que hoy en día no hace falta decirlo porque casi todas las motos empiezan a incorporar las kilos las llaves estas inteligentes le llaman alguno no lo sé pero bueno que no hay que introducirla ninguna cerradura y esta es la de la ak 550 bueno pues llegamos a la parte final las conclusiones sobre esta ak 550 y me he venido aquí al aeropuerto de almería porque la verdad es que esta moto bien podría tener aquí su base y lo digo porque es una especie de avión o por lo menos la forma en la que digamos que transita a alta velocidad y se puede rodar con ella en autovía pues yo creo que es la característica que más me ha gustado por la pantalla control de crucero la posición cómoda los puños calefactables pues todo eso hace que la verdad es que rodar a alta velocidad y la estabilidad la estabilidad no se mueve ni con el viento ni con rachas de viento en la autovía así que es una moto que te puedes tragar kilómetros fantásticamente y digo que bueno a mí me ha sorprendido un poco porque sabía que iba a ser cómoda en ciudad por supuesto al derivar de hacer un scooter y tener capacidad para el hueco para el casco limpieza el motor automático pero me ha sorprendido que además tenga esta esta característica de rutera que realmente pues bueno pues hacen que su utilización sea mucho más pues eso mucho más amplia no para el que quiera pues una moto para todo como es esta decir que 5 ha dado en el clavo en el sentido de que han pulido todos esos detalles que la primera versión de esta 550 quizás no terminaba de ir bien en algunos detalles concretos que me ha dicho el concesionario que bueno pues algunas cosas pues no terminamos de salir y me da la sensación de que han trabajado muy duro porque esta moto no tiene pegas es una moto que quien busca una moto para todo y quiere tener pues ese alto nivel de satisfacción en cuanto a al desempeño de una potencia elevada una comodidad elevada unas suspensiones frenos de más alto nivel pues quien que lo ofrece a un precio que si miramos la competencia que esta moto prácticamente estamos hablando de yamaha t-max 560 por supuesto y yo diría en la en onda pues podrían ser competencia las las tanto las xadv aunque el concepto ya no es exactamente el mismo y la fuerza 750 pero pues bueno pues con sus detalles no esta tiene que correa la otra en fin son un poquito diferentes y invito e invito a pues a todo el que esté pensando en considerar un poco pues pues eso por los pequeños detalles que he podido buenamente decir en este vídeo y por supuesto que la probáis que esta vez es un vehículo demo por ejemplo que está en el asa en almería pues disponible para que la probéis y os convenzáis por vosotros mismos gracias como siempre y nos vemos en el próximo vídeo y